Bienvenidos nuevamente. Solamente hacerles un recordatorio. Al finalizar, como se mencionó al principio, recibirán un link en sus correos electrónicos, los cuales se han dejado al ingresar aquí a este seminario. Ahí tendrán una encuesta, les pedimos por favor que lo llenen. Posteriormente a eso se les enviará el certificado de participación a este seminario. Ahora sí, continuando con las ponencias, vamos a escuchar el tema análisis genómico de patógenos de importancia en salud pública. Estará a cargo del doctor Ronnie Gavilán, biólogo investigador de laboratorio de referencia nacional de patógenos del Instituto Nacional de Salud. Le cedemos la palabra al doctor. Hola, buenos días. Bueno, en principio agradecerle a los organizadores por invitarme. Espero ser un poco lo menos aburrido posible. Voy a tratar de que ustedes se sienten a gusto. Yo siempre tenemos problemas y bueno, no vamos a quedar dormidos. Pero la idea es que podamos al menos tener el mensaje completo. Yo siempre digo en mis presentaciones, lo que intento es mostrar como una especie de cuadro, no un lienzo, en el cual probablemente no vamos a ver todo el lienzo, pero vamos a ver algunas pinceladas. Pero la idea es que ustedes ya imaginen todo el cuadro, así que no va a haber mucho tiempo. Probablemente vamos a tener poco tiempo, pero lo que quiero es mostrarles algunos ejemplos de lo que estamos trabajando en el Instituto de Trabajo y básicamente cómo nosotros abordamos mediante la utilización de herramientas genéticas y en este caso genómicas para resolver problemas de salud pública. Y esto nos está ayudando un poco a entender algunas de las enfermedades que han venido, bueno, enfermedades que son ocurrentes en Perú durante muchos años. Ok, entonces, bueno, yo soy Ronnie Gavilán, actualmente ocupo un cargo directivo en la institución, pero además también trabajo en un laboratorio de referencia nacional de enteropatógenos. Primero, bueno, antes de comenzar la presentación, siempre que sea el cherry respectivo, tengo que darse la propaganda de mi institución. En este caso yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud, trabajo en un laboratorio de referencia nacional y la principal característica del laboratorio de referencia nacional es en diferentes países, es que contamos con una red nacional de laboratorios, virtualmente en 24 regiones del Perú, más el Callao, por supuesto, siempre no dejándolo de lado. Y de alguna manera eso nos ayuda a tener cierta representatividad nacional y con eso nuestros grandes colaboradores son estas 24 regiones, que algunos de ellos, listo, muchas gracias. Como les comentaba, esas regiones lo que nos ayudan es a emitir cepas, muestras, que finalmente las traducimos en estos estudios que les voy a comentar. Entonces siempre a ellos se los agradezco, nuevamente esta presentación siempre la pongo porque ellos son de alguna manera los que nos ayudan a hacer todo este tipo de estudios. Ok, entonces en el laboratorio lo que trabajamos son con diferentes patógenos, como ven una gran variabilidad de entéricos. Normalmente cuando vamos a comer algo, nos vamos a comer nuestro pollito a la brasa, siempre corremos el riesgo de poder contagiarnos con algún tipo de estas enfermedades, ¿no? O cuando vamos a comer otro tipo de alimentos, no sé, desde chía vamos a hablar algo de eso, hasta otro tipo de alimentos. Entonces este tipo, los alimentos de alguna manera son los vehículos en los cuales nos llevan algún tipo de patógenos. Y por ejemplo tenemos la secoli, las diferentes variantes, había, si por haber, probablemente alguna vendrá más adelante, no sabemos. Tenemos las salmonelas, no tenemos una salmonela, tenemos miles de serotipos, más de dos mil serotipos. Entonces esto hace que esta diversidad de serotipos, de genotipos, nos dé, sea algo como una especie de desafío para nosotros para poder trabajar con ellas. Tenemos helicobacter, yersinia, chiguelas, capilobacter, vibrios, y justo dentro de tantos patógenos que tenemos, siempre tenemos que enfocarnos en algunos. Entonces, últimamente tengo un poco lo que llamamos el instinto paternal, así que de todos mis hijos siempre tengo dos favoritos. Entonces uno de los favoritos son este vibrio cólera y vibrio paramolíticos. Lo he venido trabajando desde que estaba en pregrado, justo mis profesores están por acá, y comencé a trabajar con estas bacterias y actualmente las sigo trabajando con ellas y trabajo con otros adicionalmente. Bueno, para nosotros si hablamos de los vibrios, los dos grandes personajes de esta historia son vibrio paramolíticos y vibrio cólera. Vrio cólera, ustedes lo conocen, produce el cólera, y vibrio paramolíticos es una enfermedad asociada básicamente a gastroenteritis. Esta bacteria lo que produce es un tipo de diarrea, pero que normalmente se autolimita, y está asociada al consumo de alimentos marinos. Al contrario de vibrio cólera, que normalmente está asociado más bien de persona a persona, y ingesta de productos contaminados, especialmente agua o algún alimento contaminado. Gracias a todos ya no tenemos esta enfermedad en el Perú, pero todavía existe una especie de misterio de cómo apareció el cólera en el Perú. Entonces hasta ahora existen diferentes grupos que van trabajando en esto, y también nosotros es un objetivo del laboratorio tratar de estudiar un poco y entender cómo apareció para poder entender siempre, ¿no? Como la historia, ¿no? La historia de qué nos sirve, de entender que lo que ha pasado para después no repetir el mismo error, ¿no? Lo mismo nos pasa con las enfermedades. Estamos tratando de hacer estudios retrospectivos para entender un poco de cómo fue la dinámica de estos patógenos para que posteriormente generemos información que nos permita poder prevenir otros brotes más adelante y no cometer los mismos errores. Ahora, la buena noticia es que ya no estamos en los noventas, ¿no? Ya no está Fujimori, ya no están otros presidentes, ya ha cambiado totalmente la historia, ya tenemos al menos mayor cantidad de agua y de sal en diferentes regiones. Entonces este panorama también ha hecho de que algunas enfermedades también, bueno, desaparezcan o se minimicen y aparezcan otras, emergentes, reemergentes. Entonces, así de eso vamos con los trabajos que estamos haciendo. Bueno, en el caso de vibrio cólera y bioparamolíticos, que son dos primos, le llamo siempre, uno, vibrio cólera es una bacteria que no es alófila estricta, o sea, necesita algo de concentración de sales, pero puede vivir en agua dulce. Entonces le da ciertas características particulares a la bacteria. En cambio, vibrio paramolíticos tiene otras características, es alófilo, o sea, necesita sal para vivir y solamente puede transmitirse desde los alimentos que nosotros consumimos con la bacteria y finalmente nos da, ya se sabe, la diarrea, una gastroenteritis, pero no se puede transmitir persona a persona. En cambio, en vibrio cólera sí puede transmitirse de persona a persona y eso hace que la dispersión de ese patógeno sea mucho más rápida y formalmente está asociado a brotes muy rápidos. Entonces eso es importante para la bacteria. Y bueno, si lo vemos del punto de vista, la bacteria lo que quiere es sobrevivir y distribuirse lo más rápido que pueda. Y bueno, en el caso de cólera fue un desastre para nosotros, fue un problema en los noventas y que no fue solo un problema nacional, sino también fue un problema regional. Y porque se distribuyó rápidamente en todos los países de Perú, perdón, en los países de Latinoamérica, iniciándose en Perú y después distribuyéndose a otras regiones. Bueno, lo interesante de vibrio cólera es que tuvo una especie de dos picos de brotes principales, uno al inicio, que causó una buena cantidad de muertes y eran tiempos muy difíciles para nosotros después de Alan, imagínense, ¿no? O sea, era un tiempo complejo. Y sobre todo que teníamos a Fujimori, o sea, después, entonces era, no sé, como decía un profesor, se juntó el hambre con las ganas de comer, entonces estábamos pues un poco fritos, ¿no? Entonces después, lo interesante fue que las autoridades, como ven en el 91, 92, 93, tenían conciencia de que la enfermedad todavía se mantenía. Pero cuando ya ven en el 95, 96, donde ya va bajando la enfermedad, ya no hay casos de cólera, ¿qué hicieron? Bajaron la guardia. Dijeron, no, ya los sistemas que se habían creado eran unos sistemas únicos en Latinoamérica porque los casos se distribuyeron muy rápidamente en todo el Perú. Los sistemas que habían desarrollado para poder controlar el brote, la epidemia, comenzaron ya poco a poco a cerrarse. Algunas regiones ya no lo hacían porque no habían casos. Y dijeron ya, la epidemia está, lo vamos a cerrar. Ya no vamos a continuar. Los sistemas que se habían formado comenzaron poco a poco a deshabilitarse. Pero, sorpresa, entre el 97 y el 98 cambió totalmente el panorama. Hubo un rebrote. Entonces, este rebrote, perdón, voy a regresar. No regresa, pero bueno. Sí, sí regresa. Ok, entonces, entre el 97 y el 98 lo que ocurrió fue un fenómeno del Niño. Entonces, esto, ¿qué cosa hizo? ¿Se acuerdan del fenómeno del Niño, no? ¿Qué cosa hace el fenómeno del Niño? Es el movimiento de masas de agua caliente y que hacen que la costa peruana comience a calentarse y se eleva, ¿qué cosa? La temperatura y, por lo tanto, hay mayor evaporación y, por lo tanto, más lluvias en la costa. Sitio en la costa donde nunca llueve, o sea, llueve casi poco, como en Lima, ¿no? Garúa, ¿no? Y acá nunca llueve. Pero nuestros sistemas, nuestras casas, nuestros sistemas de saneamiento público no están diseñados para ese tipo de lluvias. Entonces, en el fenómeno del Niño comienza a llover en zonas donde no llueve y esto es un desastre. ¿Por qué? Porque finalmente los sistemas sanitarios se colapsan, hay inundaciones, las personas no tienen casa, no hay agua. Entonces, todo eso lo que hace es, de repente, bacterias o patógenos que están por ahí circulando y que causan algunos casos poco frecuentes o imperceptibles, finalmente con estas condiciones se exacerban y finalmente producen brotes. Y es lo que pasó con cólera, reemergió. Entonces, nuestra gran pregunta era si era la misma cepa que había iniciado en los noventas y era la continuación o era otra cepa que había venido de otro lado. Esa era nuestra primera pregunta. Entonces, cuando hicimos un estudio, lo primero que buscamos cuando llegamos al laboratorio, más o menos yo tengo en el instituto, ya había trabajado antes, pero regresé a trabajar como ya tengo casi cinco años, y lo primero que nos esforzamos fue, uno, en comprar un MySick, porque había trabajado en otro país y teníamos un MySick a la mano. Entonces, compramos el equipo y lo otro es buscar diferentes ejemplos, diferentes bacterias que pudieran ayudar a resolver estos problemas. Uno era el biocóldera, teníamos, éramos una, somos el laboratorio de referencia nacional, todas las cepas nos venían de todas las regiones y gracias a Dios, nuestros personales, nuestros colaboradores del laboratorio guardaban celosamente las bacterias, las resembraban cada cierto tiempo, las teníamos congeladas. Entonces, eso nos ayudó a poder, más o menos, seleccionar un grupo de unas 150 cepas bien representativas de diferentes regiones del Perú y diferentes años y que finalmente lo que hicimos fue secuenciarlas y mediante esta tecnología para entender un poco cómo han sido los cambios en estos genomas. Secuenciamos alrededor de 150 genomas y lo que sí nos dimos cuenta, resolvimos una de las primeras preguntas. El clon que aparecía en los 90s fue el mismo que reemergió en el 97, 98 causados por el niño. Entonces, todo esto apunta de que las variables ambientales que produjeron las lluvias y los desastres y las condiciones que más o menos se asemejaron a los 90s volvieron y el cólera reemergió. Lo bueno es que ya no estábamos a principios de los 90, ya estábamos a finales de los 90, ya todavía Fujimori seguía, pero menos mal ya había aprendido algo. Entonces, en el final de los 90 ya tuvo mejores herramientas y el brote se controló. Ya no se dispersó por todo Perú. Bueno, eso fue por el caso de cólera, más o menos una primera pincelada. La segunda pincelada es el bioparamolíticos. Bioparamolíticos es una bacteria, como les comentaba, un primo de biocólera. Esta bacteria básicamente produce una gastroenteritis asociada al consumo de elementos marinos. Ya se darán cuenta, ¿no? Con productos marinos, cada vez que nos comemos un cevichito, una leche de tigre, pantera y variantes, normalmente corremos el riesgo de tener algún tipo de enfermedades. Por eso los médicos nos dicen cuando tienes una enfermedad inmunosupresora o traten de no comer cosas crudas. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos mayor riesgo a poder adquirir patógenos. Y este es un claro ejemplo, ¿no? Si comemos cevichito, vamos a tener vibrio. En este caso, vibrio paramolítico. ¿Ok? Este es el mensaje. Ok, en el caso de vibrio paramolíticos, era como el, no sé, como el entrenado de los vibrios. Vibrio cólera siempre era la estrellita, ¿no? Siempre todo el mundo buscaba vibrio cólera por dos lados e inclusive entre todos los noventas fue la bacteria que normalmente fue priorizada por el laboratorio. Inclusive en el laboratorio donde doy trabajo, tenemos una placa en que decimos que somos los primeros que aislamos el vibrio cólera en el Perú y confirmamos esta bacteria, ¿no? Y causante de la epidemia latinoamericana. Entonces, vibrio cólera fue de alguna manera y sigue siendo una de las bacterias importantes. Pero este primo, este entrenado, que no lo queremos tanto, iba apareciendo cuando habían casos de cólera. Pero no le hacíamos caso, era la colonia verde en el TCBS que no le hacíamos caso, que la guardábamos y mandábamos de vez en cuando. Entonces, nosotros trabajamos con este entrenado. Comenzamos a hacer un estudio retrospectivo de todas las bacterias que habían de este Vibrio paramolíticos y fue interesante porque encontramos una dinámica, ¿no? Una dinámica estacional en el cual este patógeno, como ven, en verano aumenta. En verano comemos más ceviche. Especialmente los del norte no tienen invierno, ¿no? Siempre dicen en piú, en tumbes, siempre están en verano, así que siempre hay casos por allá. Pero en todo el Perú normalmente tenemos dos estaciones bien marcadas, ¿no? Tenemos una estacionalidad. Entonces, en verano siempre hay más casos, especialmente en la costa. ¿Ok? Y vimos esta estacionalidad. Pero en el 97-98 vimos que había un cambio. Normalmente en verano ya no había tanto frío, sino había, hacía calor. ¿Por qué? Por el tema del fenómeno del niño. En pleno invierno del 97, en mediados del 97, donde era invierno en todos los países, bueno, en la región sur sobre todo, en Perú todavía no se sentía ese frío y fue una especie de verano largo. Y este verano permitió que aparecieran algunos patógenos y fue asociado también al niño. Y bueno, lo que hicimos fue estudiar todas estas cepas que ven desde el 94. Actualmente tenemos ya datos hasta este año de todos los genomas que tenemos en Perú. Y bueno, nuestra primera pregunta fue ¿qué genotipos son los que van apareciendo? Aparecieron uno en particular que fue el clon pandémico, pero que se había iniciado en Asia en el 95-96, pero eventualmente apareció en el 97-98 en Perú. Y después también apareció otro clon que fue el 4K8 y nos dimos cuenta que aparecieron diferentes clones, no solamente este. Después apareció, vamos a seguir, un poco más, el siguiente, otro clon que fue en el 2009. Entonces aparecieron diferentes genotipos, nosotros los llamamos clones porque tienen una distribución clonal y que estaban asociados, como ven todos ellos, con clones asiáticos. Siempre había una relación, siempre en Asia ya estaba circulando y en Perú aparecían de vez en cuando y era un patrón. Entonces dijimos ¿qué pasa? Cada vez que hay un niño o un amado de niño, porque siempre hay las masas de agua caliente de Asia tienden a intentar entrar hacia América para producir estos fenómenos en el niño, unos leves, otros más fuertes. Y finalmente cuando pusimos todo esto en una figura, perdón, estoy nervioso ya. Ok. Entonces cuando esto lo pusimos en una figura y hicimos un resumen y hicimos un resumen de todos los casos que habían, lo que encontramos fue esto. Para este lado es el lado de Asia, para el otro lado es América y cada vez que hay una incursión de masas de agua caliente, o sea, niños, en algunos casos, a algunos niños, yo le llamo abortos porque no llegan a ser niños. Entonces, en estos, por ejemplo, en el 91, que hubo un niño leve, esos niños, este fenómeno del niño generó un brote, el caso de cólera, ¿no? que se extendió por todos los noventas. En el 95, que también hay una inclusión de masas de agua caliente, también apareció otro brote, de otro genotipo, pero no de cólera, sino de Viroparamolíticos. En el 97, en el niño, uno de los más estudiados hasta ahora, apareció un clon que fue el de Viroparamolíticos, el clon pandémico. Igual también otro en el 2009, otro clon. Entonces nosotros lo que, con esos datos, lo que hipotetizamos fue que cada vez que venga un niño, probablemente tenemos un alto riesgo de que aparezcan otros brotes. De repente no de Vibrios, pero de otros patógenos. Entonces esa es un poco la labor que nos ha permitido que cada vez que hay un niño estemos a la expectativa de que aparezcan nuevos brotes, nuevos brotes asociados a Vibrio o a otros patógenos. Y estamos expectantes y ahora ya tenemos nuevas herramientas como la genómica que nos permiten entender y hacer una trazabilidad genética de estas bacterias y saber cuál es su origen, de dónde viene, si son más virulentos o menos virulentos y nos dan mayor información. Bueno, lo otro es que también adicionalmente al fenómeno del niño tenemos eventos sui generis, ¿no? Totalmente distintos como el niño costero, que no es un fenómeno del niño, sino es un básicamente un calentamiento localizado de las masas de agua, en este caso de las corrientes que están en Perú, pero que no toda la parte del océano pacífico está todo de frío. Entonces nuevamente es algo muy localizado, pero que genera los mismos efectos. Cuando las aguas se calientan hay mayor operación y mayor cantidad de lluvias localizadas. Y en este año también ocurrió lo mismo, hubo un incremento de enfermedades diárricas agudas, de enfermedades asociadas a metaxénicas, las vector born disease, ¿no? las asociadas a vectores como zika, dengue, chikungunya. Entonces, basados en esta información, lo que hemos, en el laboratorio lo que hacemos es, y a partir de hace dos años, tres años aproximadamente, hacemos una vigilancia, especialmente en la zona del norte, que nos permite entender un poco cómo están circulando estos patógenos y nos permite finalmente tener información previa, preventiva, para conocer qué patógenos están circulando, no en la región norte, especialmente, porque sabemos que justo el niño tiene mayor pegada en las regiones del norte. Y bueno, lo otro que estamos trabajando es en el secuenciamiento de genomas de bioparamolítico en colaboración con otros países, probablemente el Perú tiene uno de los países que tiene mejor caracterizados sus genomas de bacterias, en este caso de bioparamolítico, todas las que han venido al instituto las secuenciamos, entonces, eso es un, para nosotros, es un trabajo muy interesante porque cada vez que van apareciendo nuevos clones, nosotros ya sabemos lo que tenemos. Ese es un poco también un ejemplo para ustedes, ¿no? O sea, ¿para qué sirve la genómica? Para saber qué es lo que tiene, si va apareciendo un patógeno nuevo, ver si este ha sido un reemergente o es un patógeno que ha venido a otro lado. Vamos a ver algunos ejemplos también más adelante. Y bueno, de esos estudios hemos comparado que existen algunos clones muy particulares que circulan a nivel mundial, ¿no? El STI3 que es el genotipo asociado al plomo pandémico es el más frecuente a nivel global. Tenemos otros STIs, STI significa sequence type o tipo de secuencia o algo así, pero que en general son genotipos, ¿no? Y los tres son básicamente los cuatro genotipos que más trabajamos. En Perú en particular tenemos algunos genotipos muy característicos, el STI120, el STI3 también que es el que más es más frecuente, el STI36 y cada uno de estos es para nosotros una sublínea de investigación estamos trabajando mucho en ellos. Y bueno, lo que tratamos de ver es la dinámica del genoma como va cambiando cada biopremolítico tiene adicionalmente es muy plástico es una bacteria que está asociada mucho a la transferencia genética horizontal y como vemos esta es una comparación de algunos miles de genomas la idea es que encontramos es que hay una correlación muy grande entre los patógenos y los no patógenos los que están asociados con muestras clínicas tienen factores de violencia muy particulares y algunos factores que también le ayudan a la invasión y de adherencia al intestino. Entonces, hasta aquí fue uno de los primeros hijos y su primo y el otro hijo que estamos trabajando bueno, que es un grupo de hijos porque son un montón de variedantes es Salmonella. Entonces, como ustedes saben de alguna manera nuestros hábitos de vida y de consumo lo que comemos somos, somos lo que comemos. Entonces, ¿cuál es nuestra principal fuente de proteínas en Perú? Los pollos, somos polleros. Ahorita seguro todos de acá se van a comer alguno de ustedes o seguro un 60 o 80% se va a comer su pollito a la brasa mínimo, con Inca-Cola sin hacer cherry por supuesto no trajo paellos pero como ven nosotros día a día comemos pollo es nuestra principal fuente de alimentación y esta principal fuente de alimentación de alguna manera ha también ejercido algún tipo de presión selectiva sobre las bacterias y ha ayudado a que los patógenos también tengan una dinámica relacionada a esto. Entonces, por ejemplo en el caso de Salmonella cuando ya lo dividimos ya no trabajamos con todos los 2000 serotipos pero con los más frecuentes que en Perú nos damos cuenta que tienen una dinámica particular. Tenemos nuestro top ranking de Salmonellas la primera Enteritidis la segunda una que fue como una especie de bacteria que apareció y se volvió una estrella recién porque no estaba dentro de las top 10 de Salmonella que se llama Salmonella infantis justo vamos a hablar de ella. Después estaba Tifimurion estaban unas las tíficas y las otras un montón de Salmonellas diferentes variantes pero lo que nos llamó la atención fue que Enteritidis siempre es la número uno porque está asociada mucho a alimentos especialmente a vícolas en la mayonesa que cuando van a comer su pollito a la brasa ahí normalmente van a tener un alto riesgo de poder comerse Salmonellas con esta mayonesita pero es la Enteritidis justo a este serotipo Salmonella Enteritidis es la principal causa de ETAS las enfermedades transmitidas por alimentos pero sorpresa había un segundo este perdón hay un segundo serotipo que como ven al principio era imperceptible no estaba en las top ten de las Salmonellas de Perú pero después fue cambiando fue incrementándose en casos y eso en particular nos llamó mucho la atención entonces lo que hicimos fue como somos los locos secuenciamiento vamos a secuenciar genoma de este grupo que ha pasado con este serotipo y bueno cuando secuenciamos sorpresa esta era distinta a las que se habían reportado en otros países tenía ya no tenía un plasmio tenía un perdón tenía un megaplasmio y el único plasmio hasta ese momento esto lo trabajamos ya hace dos años más o menos era una bacteria bueno un plasmio que se había reportado en E. coli después ya aparecieron ya más plasmios inclusive se han reportado ya algunos plasmios de este serotipo pero lo interesante de esto es que este plasmio como yo siempre lo digo cambió la vida de la salmonella infantis la salmonella infantis cuando estaba circulando y cuando estaban producidas algunos casos esta salmonella infantis cuando adquirió este plasmio por transferencia genética horizontal adquirió un montón de factores uno primero que se volvió multidrogo resistente ya no resistía a unas cuantas drogas sino ahora resistía a los betalactámicos como a 10 tipos de antimicrobianos entonces eso para ellos fue una ventaja selectiva lo otro fue que en Perú ¿qué cosas somos campeones? ¿en qué? aparte de los pollos en comer pollos somos campeones en metales pesados entonces esto también de alguna manera se plasmó en este plasmio que observamos que también tenía genes por ejemplo a resistencia a metales pesados después encontramos también género de resistencia a productos de limpieza por ejemplo a estos desinfectantes entonces esto fue muy interesante porque la bacteria tenía toda una herramienta o sea devolverse una bacteria sencilla que estaba por ahí se convirtió en una super bag de sanó un super patógeno se volvió multidrogo resistente y eso le permitió vivir más tiempo en el pollo y probablemente dispersarse más tiempo en el medio ambiente y finalmente una mayor probabilidad de llegar al ser humano y como nosotros somos tan aseados y no nos lavamos las manos todos los días entonces ahí teníamos el problema y sobre todo que hubo este tipo de salmonella estuvo asociado y no da mucha pena porque muchos de los casos que fueron fatales porque mató a varias personas eran niños de niños menores y era por causa básicamente de la manipulación cuando le damos de lactar a los niños entonces eso fue un problema muy grave en su tiempo pero bueno ahora actualmente ya lo estamos trabajando es parte de rutina de nosotros de trabajar con esta bacteria aún sigue siendo multidrogo resistente pero eso nos ayudó a entender básicamente cuál fue por qué esta bacteria cambió y se volvió una de las top 10 ¿no? ahora lo otro interesante la otra pregunta que se venía era ¿de dónde vino? ¿fue una bacteria nueva? ¿era un genotipo que ya circulaba en Perú? es la pregunta que siempre nos hacemos ¿no? ¿qué características nuevas tiene y de dónde viene? entonces una de las preguntas era ok ya era una bacteria nueva pertenece a un mismo linaje un ST32 pero ¿de dónde puede venir? entonces las herramientas genómicas nos ayudan actualmente a poder predecir eso ¿no? mediante algunos algoritmos nos permiten entender un poco podemos definir el pasado bueno el ancestro común más cercano y de esa manera con estos análisis lo que pudimos entender fue que probablemente la cepa se ha originado en Europa y que al momento llegó a América más o menos en los noventas a finales de los noventas y como bacteria pero en América tenían ahí primos alrededor que le transfirieron este megaplasmio y cuando ya adquirió este megaplasmio cambió totalmente el panorama y ya como ven aquí cuando llegó por primera vez aquí a Perú después se dispersó pero cuando se dispersó ya llevaba su plasmio y este plasmio finalmente se reportaron casos en Estados Unidos en Europa y lo que estamos hipotetizando es que probablemente en Perú haya adquirido este plasmio de multidrogoresistencia eso es lo que apunta a nuestros datos bueno otros patógenos también trabajamos siempre en el laboratorio estamos ávidos a colaborar con todos igual también los laboratorios del instituto mismo también trabajan con nosotros y a veces les ayudamos en algunos en algunos trabajos me acuerdo mucho de este de este caso de la burcaderia sedomalín que es una bacteria que no se había reportado en Perú esto fue interesante porque con esta con este caso se reportó por primera vez bueno hasta ahora todavía no sale el reporte pero se reportó por primera vez la burcaderia sedomalín en Perú y lo interesante fue que bueno es una bacteria que tiene un alto ratio de muerte es muy mortal normalmente causa cada vez que te infectas y si ya está esta bacteria y está produciendo una septicemia normalmente vas a morir y justo fue el caso esta fue una joven que viajó al norte del país a veranear y vino con la bacteria y cuando ya le detectaron la bacteria ya había fallecido porque sabes que los hemocultivos tardan unos unos días en crecer y cuando ya el hemocultivo fue positivo ya lamentablemente había fallecido ahora ¿por qué esta bacteria es tan difícil de trabajar y bueno y es tan mortal? bueno primero lo que tratamos de trabajar fue vamos a secuestrar el genoma para saber dónde viene porque no sabíamos si es una bacteria nueva y no había en Perú probablemente era nueva o venía de otro lado entonces nuestra gran pregunta era ¿de dónde viene esta bacteria? ¿es propia del norte del país o de repente viene de otro país como en el norte siempre vienen de otro sitio de repente alguna de estas personas atraió la bacteria y bueno se bañó en el mismo sitio o tuvo no sé en contacto con esa persona y se infectó entonces era una de las grandes preguntas porque no había reportes previos de esta bacteria entonces primero utilizamos este tenemos a la mano el secuenciador y lo que tuvimos fue esto tuvimos una bueno diferentes cóntics nuevamente el secuenciador nos genera un 99.9% del genoma es un genoma grande no es un genoma pequeño como ven es un genoma tienen dos cromosomas es una bacteria compleja porque es una bacteria ambiental básicamente y pero bueno dijimos en ese momento hace un año y medio más o menos teníamos en colaboración con otros investigadores a la mano otro otro secuenciador que era el Minion el Nanopore entonces dijimos vamos a comparar vamos a hacer vamos a hacer un análisis y cuando comparamos las dos tecnologías bueno que se complementan al final para nosotros secuenciamos casi el genoma completo tuvimos tres cóntics muy grandes pero que nos permitió finalmente hacer un análisis un poco más robusto y bueno comparamos esos datos con los genomas disponibles en el GIMBAN hay muchos pero nos enfocamos justo en el linaje que está asociado a las cepas peruanas y bueno nuestra primera conclusión fue que esta cepa peruana probablemente es autóctona es peruana porque está relacionada justo a un linaje latinoamericano en los cuales se está circulando tanto en Ecuador en Brasil entonces por lo tanto es una cepa es relacionada pero no es idéntica a la que está circulando entonces estamos ahorita en el proceso de trabajar en esto hacemos vigilancia para buscar esta bacteria no es muy común como le digo ha sido la primera vez que se reportaba el año pasado entonces estamos tratando de identificar mayor cantidad de estas bacterias para poder confirmar esta hipótesis después hay otros patógenos como Neisseria meningitis también que es otro patógeno muy interesante que estamos trabajando en colaboración con otro laboratorio en el cual también igual usamos la misma estrategia saber si cuando hay brotes de estas Neisserias a qué genotipo pertenecen porque estas bacterias no sé si algunos trabajan en Neisseria yo no trabajo mucho de verdad pero bueno por casualidad estoy trabajando ahora Neisseria es una bacteria muy recombinante es competente natural tiene adquirir mucha información genética y tiende a ser muy recombinante tiene regiones y varía muy rápido en su genoma su genoma tiene unas particularidades muy interesantes entonces eso hace que los serotipos a veces no están asociados a sus linajes genéticamente pertenece a un grupo pero a nivel de serotipos sean distintos entonces y además es muy interesante porque la vigilancia se basa en los serotipos entonces este es un tema muy álgido en meningitis pero nuestro interés fue en un brote en particular de Neisseria meningitis asociado a un serogrupo B y que este serogrupo estuvo asociado a una cepa que ya había circulado en Perú entonces por lo tanto este análisis nos permitió entender de que la cepa que había sido causante de un brote en el año pasado ya había sido circulado hace 10 años ya estaba circulando probablemente en portadores asintomáticos y esto es muy importante desde el punto de vista de salud pública porque nos ayuda a entender de qué patógenos están circulando y cómo podemos nosotros por ejemplo cambiar los esquemas de vacunación porque si ya sabemos que están circulando diferentes serotipos los esquemas de vacunación tienen que adaptarse a los serotipos que circulan en el país entonces eso por lo tanto es importante para los decisores en este caso en el ministerio bueno dentro de las perspectivas que tenemos en el laboratorio seguimos trabajando con diferentes bacterias una de estas seguimos con el vibrio no quiero aburrirlos pero seguimos con el niño hasta ahora todos nuestros análisis han sido retrospectivos y ahora queremos hacer algo más prospectivo o sea queremos trabajar hacia adelante entonces el año pasado ganamos un proyecto con CONCITEC que nos está ayudando bastante para hacer el estudio del impacto microbiológico de la gente del niño mediante ya utilizando los métodos convencionales vamos estamos usando ahora metagenómica para entender un poco la dinámica de los vibrios en muestras de soplantos específicamente en cinco regiones del Perú especialmente en el norte como siempre no sé por qué me gusta tanto el norte debe ser el calor el ceviche no lo sé pero bueno el niño es uno de los factores importantes entonces en Tumbes Piura, Lambayeque La Libertad y Lima estamos haciendo estudios mensuales por dos años y consecutivos así como ir a misa no sé si uno va a misa acá todavía pero todos los meses vamos religiosamente al norte a tomar muestras de soplanton para poder entender un poco la dinámica porque normalmente los vibrios también tienen una dinámica van aumentando van reduciéndose y estas comunidades bacterianas tienden a ser así ¿no? entonces lo que queremos hacer ahorita ya estamos muestreando obtenemos el ADN metagenómico ya los traemos y los guardamos para poder secuenciarlo todavía no hemos secuenciado estamos en el proceso por eso está en perspectivas y la idea es utilizar estas metodologías que se ya bien conoce bueno pero ¿para qué hacer tanto trabajo? o sea ustedes me dirán que esto es un poco de ciencia básica porque es importante para la salud pública entonces uno es que los vibrios también son patógenos los cólera el vibrio paramolíticos y otros patógenos que puedan estar asociados estos datos de dinámica nos permiten generar mapas de riesgo o sea prevenir las futuras enfermedades o sea podemos saber en qué sitios del Perú hay mayor cantidad de patógenos qué genotipos están circulando en cada una de las regiones con esta información nos permiten desarrollar modelos matemáticos especialmente en bacterias que están relacionados directamente con los determinantes ambientales o sea el ambiente regula las poblaciones de las bacterias entonces cuando es verano se acuerdan aumentaba la temperatura había mayor cantidad de vibrios pero también hay otros factores como la sanidad la clorofila otros factores físico químicos que influyen también en las bacterias entonces basados en esa información nuestro objetivo es entender un poco la dinámica y cuáles esos determinantes nos permiten finalmente generar mapas de riesgo ahora esto no es importante solamente para la salud pública también es importante en la producción entonces Sanipés también nos ayuda en muchos de estos trabajos ¿por qué? porque de alguna manera nosotros también exportamos esos productos marinos la concha de anico la navaja y otras cosas más palabritas entonces esto también le va a ayudar a ellos a poder saber en qué zonas en particular tienen los núcleos de patógenos o están contaminados en este caso sus playas las zonas de producción de estos organismos marinos ok ¿lo sigo aburriendo? ¿sigo? o ya lo tenemos bueno yo quiero este bueno lo único que estamos trabajando ahorita es con un proyecto muy interesante en el cual basado en información genómica que estamos desarrollando para poder aplicar y desarrollar nuevos esquemas de diagnóstico ¿no? nuestra labor básicamente el instituto es desarrollar pruebas de diagnóstico rápida y nuestro interés es desarrollar pruebas de diagnóstico multiplataforma le llamamos diagnóstico en este caso plataforma de diagnóstico multiplex y estamos trabajando bueno y siempre cuenta la historia este a mí me interesan este los las entéricos las sedas pero justo un colaborador que es el doctor César Cabezas le interesa mucho el tema de las febriles ¿no? siempre toda la vida trabajaba en febriles batitis y me dice bueno este vamos a trabajar digo ok vamos a hacer un proyecto en el cual desarrollamos una plataforma para febriles y otra para enfermedades diarréicas juntando los dos intereses y bueno estamos trabajando en eso y lo que nosotros apuntamos ahorita hemos desarrollado un método in house para identificar tanto aproximadamente unas 15 teologías asociadas a febriles y todos los entéricos que vieron ustedes anteriormente en el cual nosotros mediante la tecnología de los microarreglos de baja densidad podemos identificar a la vez en una sola muestra 15 patógenos y podemos determinar variantes inclusive en alguno de ellos de esa manera podemos contribuir un poco al diagnóstico y la vigilancia de estos patógenos y finalmente después queremos que esto apunte a que ya las muestras ya ni siquiera solamente puedan hacerse por esta metodología sino de repente ya se secuencian y podamos tener la identificación rápidamente a partir de la muestra no llega una muestra de sangre o de suero y ya podamos directamente secuenciarlo y tener toda la información genética que hay en esa muestra para poder detectar nuevos patógenos que es nuestro interés bueno también tenemos por último otro proyectito que es muy importante en asociación con la Universidad de Liverpool en el cual estamos secuenciando una buena cantidad de bacterias en este caso de Salmonella el proyecto es de 10.000 genomas de Salmonella de las cuales 1.000 son de nosotros lo interesante de esta que ya tenemos algunos datos preliminares vamos como por 771 genomas completos que hemos secuenciado con este proyecto y ya tenemos nuestro top ranking que más o menos algunas son los serotipos que ya conocemos lo interesante de este proyecto es que busca no las Salmonellas típicas sino también trata de buscar Salmonellas de esas que no son típicas pero que pueden producir septicemias no las no TIFI pero que son que producen septicemias entonces estamos trabajando en esto tenemos un grupo bueno que está trabajando bastante en estas bacterias entonces finalmente bueno todo esto no lo podemos hacer nosotros solos yo solo no lo puedo hacer tenemos un grupo en el laboratorio y además del laboratorio también tenemos otros laboratorios que nos ayudan y yo les agradezco mucho al grupo que trabaja conmigo muchos de ellos están aquí y bueno finalmente les agradezco a ustedes por atenderme y no aburrirse en esta historia que les he contado muchas gracias muchas gracias doctor Avilán por su explicación del tema y por haberlo desarrollado entendemos que siempre hay preguntas es una inquietud les invitamos a que puedan hacerlo hacer preguntas para que aquí el doctor pueda responder es que lo que se ha entendido como le digo era darle algunas pinceladas de lo que estamos trabajando así que muchas gracias por todo bueno le invitamos por favor un momento que se quede aquí en la parte central de la plataforma por favor y vamos a invitar al señor Jorge Ramírez pues le va a entregar un presente por su participación en este evento si gracias gracias señor Ramírez gracias doctor Avilán por su buena posición muy bien ahora vamos a continuar con las ponencias y tenemos ahora el tema intercambio de genes de resistencia antibióticos entre microbiomas humanos y ambientales esta parte estará disertado por el doctor Pablo Zucayama del laboratorio de genómica microbiana del departamento de ciencias celulares y moleculares de la universidad peruana Cayetano Heredia a quien cedemos la palabra buenas tardes a todos que gusto estar aquí primero muchas gracias a los organizadores GenLab por la invitación por el evento tan bonito por como cliente de GenLab de mucho tiempo estamos muy contentos con el servicio que nos dan el equipo de Ilumina está Guillermo Carlos Loli está Jonathan Alba que siempre nos apoya mucho así que nuevamente muchas gracias hay una relación que viene de muchos años atrás cuando yo era estudiante y venía del primer secuenciador Sanger hace como 15 años que ahora es gran pisa papeles yo soy profesor de la Cayetano de hace dos años que me he incorporado a la universidad tenemos un pequeño laboratorio que está creciendo a pocos haciendo sobre todo estudios que mezclan epidemiología y genómica buscando estudiando poblaciones de microbios de relevancia en salud pública en el Perú nos estamos trabajando con varios grupos y me da mucho gusto que estemos colaborando con entidades como laboratorios del INS de San Marcos y bueno ahora en conversaciones con mis hijos amigos con el NAMRU también pueden ser cosas bonitas pero les voy a contar una historia que viene de antes que fue mi primera experiencia con NGS que era cuando yo era estudiante de doctorado en la universidad de Washington en San Luis y este es el grupo que trabajaba en el centro de ciencias genómicas de la universidad de Washington yo estoy por atrás uno de los más chatos del grupo y el tema principal es la intersección entre el estudio de microbioma humano que sigue siendo un tema muy caliente en ciencia que recién empezaba hace unos 6-7 años y la resistencia a antibióticos entonces empezamos con la resistencia que bueno pues es uno de los problemas principales de salud global del siglo XXI esta es una línea de tiempo que muestra en azul el año en el que se introdujo distintas clases de antibióticos en la práctica clínica en rojo es el año en que empieza a aparecer resistencia en casos clínicos entonces más o menos tiempo tardan pero la constante es que la resistencia aparece eventualmente eso sumado al hecho de que cada vez producimos menos antibióticos la era de oro del descubrimiento de antibióticos ya pasó décadas atrás ya un poco desaturamos la capacidad que teníamos de descubrir nuevas clases de antibióticos y en las últimas décadas están saliendo muy pocos y entonces cada vez las bacterias son más resistentes y cada vez tenemos menos antibióticos para lidiar con ellas y esto lleva a escenarios bastante sombríos que estudios estimaciones nos dicen que para el año 2050 la resistencia a antibióticos en patógenos va a causar alrededor de 50 millones de muertes a comparación de las 700 mil muertes que causan en la actualidad para ponerlo en contexto eso es más que las muertes causadas por cáncer por ejemplo entonces el panorama pinta bastante mal en términos de resistencia pero ahí está la ciencia para arreglar las cosas un poco y por qué las bacterias se vuelven tan resistentes tan rápido porque son expertas en mutar y en propagar genes de resistencia hay dos métodos principales a veces el que más conocemos es la transmisión vertical de resistencia que es como por ejemplo M tuberculosis se vuelve resistente que es que con el pasar a las generaciones eventualmente algunas se van volviendo resistentes por la presión de los antibióticos en el medio y esa mutación se propaga en la población tenemos también la transmisión horizontal de genes que es esta capacidad única que tienen las bacterias de coger genes de resistencia fuera de su cromosoma por medio de estos eventos que conocemos desde nuestras clases de pregrado como transformación conjugación transducción entonces las bacterias son muy expertas en adoptar genes de resistencia incluso de otras bacterias que estén presentes en el medio y tenemos el problema que cada vez introducimos mayor presión de antibióticos en la práctica clínica este es un estudio de 2014 que mostraba el aumento o la disminución del uso de antibióticos solamente entre el periodo de 2000 y 2010 la conclusión principal del estudio es que en medicina humana el mundo en general en promedio utilizó casi 30% más aumentó su consumo global en 30% solo en un periodo de 10 años en países como Norteamérica como Europa Occidental que implementaron medidas de uso racional de antibióticos el uso bajó pero en la mayoría del hemisferio sur donde las economías todavía no tienen para implementar estos sistemas pues el consumo de antibióticos aumentó de manera significativa entonces cada vez estamos metiendo más presión de antibióticos y otra historia que no siempre les cuentan es esta aquí que la mayoría de los antibióticos que se producen en el mundo no terminan en humanos sino en animales se usan mucho para la producción animal porque se ha visto que aparte de tratar infecciones si uno introduce antibióticos en el agua en la comida en cantidades subinhibitorias consiguen un mejor crecimiento de los animales entonces se introducen cantidades masivas de antibióticos de forma no siempre regulada y terminan a parar en los animales y causan todo tipo de problemas porque en parte muchos de los antibióticos que se usan en los animales son de las mismas clases de los que se usan en humanos entonces podemos empezar a ver el problema de resistencia como algo que no es solamente un problema clínico de humanos sino que es un problema ecológico donde la resistencia y los genes de resistencia empiezan a transmitirse entre distintos ambientes y hospederos entonces tenemos que los humanos y los animales están expuestos a cantidades muy altas de antibióticos pero nosotros no los metabolizamos por completo y por donde entra pues tiene que salir las heces humanas terminan en sistemas de desagüe las heces de animales terminan todo termina parando en el medio ambiente en ríos en subsuelos y además por medio del consumo de productos animales termina recirculando genes y patógenos entre humanos y animales nuevamente esto se facilita y se propaga rápidamente porque las bacterias pues hacen esto ante la presión pues empiezan a adaptarse al medio empiezan a volverse resistentes y empiezan a transmitir ese gene de resistencia entre ellos ya ahí paramos con los antibióticos y ahora una introducción rápida al tema del microbioma humano que es el segundo componente que luego de varios años de investigación ya sabemos que el cuerpo humano es básicamente una nave de transporte de microbios o sea la diversidad de bacterias de microorganismos que hay presentes en las superficies y adentro de cada ser humano es es una diversidad alucinante de verdad sobre todo en en el tracto intestinal donde es lo que mejor se ha estudiado donde ya sabemos que en promedio por humano tenemos unas 200 300 500 especies de bacterias son tan abundantes en general en el microbioma humano estamos hablando que por cada célula humana hay casi 10 células microbianas entonces hay que reconsiderar la noción que tiene uno del ser humano que al final somos más microbios que humanos el microbioma humano el genoma humano perdón como que el gran avance de la década pasada nos dijo que tenemos como 20 25 mil genes presentes en nosotros el microbioma humano se estima que es más de un millón de genes un millón de genes que están colaborando a las funciones del humano y que son funciones que nosotros no hemos tenido que evolucionar por nosotros mismos estamos hablando de un segundo genoma y una diversidad enorme de genes y esta es una representación de lo que de este tipo de ecosistema la variedad la diversidad y la abundancia de microorganismos que hay presentes ahora imagínense que nosotros consumimos antibióticos principalmente de forma oral entonces estos ambientes constantemente van a ser expuestos a antibióticos hay una presión muy grande porque no solamente los que consumimos sino los que vienen del medio ambiente como ya les expliqué entonces si yo soy un patógeno que entra a este ambiente pues tenemos una fuente muy grande de genes de resistencia a antibióticos que potencialmente pueden saltar a los patógenos y eso es justamente lo que yo quería estudiar cuando era estudiante de doctorado tenemos los microbiomas son muy variables entre personas y dependen de muchos factores sobre todo el estilo de vida la dieta el sistema inmune cómo interactuamos nosotros con nuestras bacterias entonces podemos empezar a ver variación y para recapitular esta idea de que los distintos microbiomas de distintos ambientes van a estar expuestos a cantidades muy grandes de antibióticos y todo empieza a dar vueltas entonces nosotros queríamos cuantificar cómo ocurren estas redes de transmisión un par de diapositivas de metodología que es cómo estudiamos estos microbiomas y yo no estaría aquí si la respuesta no fuera con NGS tenemos meta genómica que es el estudio de comunidades microbianas sin la necesidad de cultivar porque ese ha sido uno de los grandes avances que antes teníamos que cultivar cada uno de estos miembros de forma aislada que la mayoría no son cultivables y ahí recién podíamos estudiarlo ahora con los avances de tecnologías de secuenciamiento podemos tener una mejor idea de qué están qué organismos están presentes en una muestra y qué están haciendo qué genes codifican entonces la primera rápida que ya se mencionaba en un par de charlas antes es el uso de 16S esto aprovechamos el hecho de que todas las bacterias que conocemos tienen ribosomas si nosotros podemos secuenciar un fragmento de este ribosoma y podemos entender la variabilidad que hay dentro de este fragmento podemos secuenciar millones de copias de estos aproximadamente 100.000 copias por individuo y podemos empezar a armar mapas de diversidad y de abundancia de organismos en una muestra en este caso vamos a analizar muestras fecales porque no es ideal hacer biopsias intestinales sino más rápido decir a las heces que son un buen proxy de lo que ocurre en el intestino luego mediante herramientas bioinformáticas podemos alinear esto podemos empezar a asignar secuencias a especies y podemos elaborar mapas de distribución y que tanto se parece un microbioma a otro este es un estudio que vamos a volver después que analiza los microbiomas de poblaciones en Estados Unidos en ciudades o sea super occidentales dietas ricas en grasa altas en azúcar esos son microbiomas de comunidades rurales en Sudamérica y en África entonces un microbioma totalmente distinto que depende del estilo de vida de las personas el segundo método que vamos a usar el anterior fue todo se puede hacer todo en un myseek entonces es relativamente barato podemos secuenciar aproximadamente 100 muestras por corrida de myseek entonces nos sale alrededor de o sea con todo y todo nos sale como 100 dólares por muestra que no está mal el costo es relativamente bueno pero eso solamente nos dice qué especies están presentes si nosotros queremos empezar a estudiar los genes que codifican entonces tenemos que ir a técnicas más avanzadas y este también se mencionó en la charla anterior podemos hacer este secuenciamiento shotgun ahora tenemos tanta capacidad de secuenciamiento que puedo ir una muestra de S y en vez de amplificar de secuenciar un gen de I6S puedo secuenciar todos los genes que están presentes en una muestra y utilizando ciertas herramientas bioinformáticas para esto necesitamos mucha mayor cobertura entonces un MISEC no va a ser suficiente y por eso en el estudio que yo hice lo hicimos en ISEX y podemos utilizar herramientas bioinformáticas para identificar genes de resistencia o genes metabólicos dentro de cada población entonces esto le llaman shotgun el costo es mucho mayor porque requiere mayor profundidad de secuenciamiento en máquinas más poderosas entonces esa es la combinación que tenemos y estamos hablando hace unos 5 o 6 años y mi pregunta como buen peruano en el exterior era pues ¿cómo funciona esto en Perú? tenemos poblaciones analizadas pero que no son necesariamente representativas de los microbiomas que encontramos en el Perú entonces dos preguntas importantes ¿cuál es la composición del microbioma y el resistoma? que el resistoma es lo que nosotros denominamos como el conjunto de genes de resistencia que estén codificados por estos microbiomas y si nosotros podemos empezar a armar este mapa de transmisión de microbiomas y resistomas dentro de una comunidad entonces lo que buscamos ahí está lo deché al doctor Gilman lo que buscamos es queríamos traerlo a Perú hacer un estudio piloto que nos permitiera estudiar esta transmisión y si queremos estudiar transmisión sobre todo fecal oral pues vamos o sea lo óptimo es ir a lugares donde esta transmisión sea alta entonces yo estudiaba allá pero contactamos con el doctor Robert Gilman que algunos lo deben conocer que trabaja acá desde hace bastantes décadas y le planteamos este proyecto para hacerlo en la comunidad donde él siempre ha trabajado que es en San Juan de Miraflores en el cono sur de Lima y específicamente en un pueblo joven que se llama Pampas Pampas es una foto de hace solo unos años pero empezó como empieza cualquier pueblo joven algo bien chiquito y luego va creciendo con el tiempo luego de 30 años ya ha crecido son como 60 mil personas tenemos una alta densidad poblacional alta prevalencia en enfermedades infecciosas entonces eso es un buen sitio para estudiar transmisión de microbiomas típico del pueblo joven conforme uno va más arriba en el cerro hay menor calidad de servicios muchas de estas de estas casas no tienen agua desagüe entonces tenemos un gradiente de variables que podemos investigar y estamos hablando del cono sur de Lima por donde mire uno hay esta imagen que es estamos hablando de casi un millón de personas que viven en estas condiciones por supuesto no es algo que solamente hay en Perú sino que es algo más generalizable a otras partes del mundo donde hay esta combinación de hacinamiento saneamiento inadecuado y poco acceso a servicios básicos entonces los resultados de aquí son relativamente extrapolables a otras poblaciones que viven en estas condiciones ¿cuáles son las posibles vías de transmisión de microbiomas y resistomas en esta comunidad? el primer factor que identificamos es el hacinamiento y el hacinamiento inadecuado cuando varias personas comparten un baño por ejemplo pues la chance de transmisión aumenta porque el agua no corre bien porque hay que tirar el balde para que jade el water y bueno se imaginan lo que está pasando aquí en términos de transmisión no siempre está dentro de la casa a veces está afuera que viene con otros riesgos nuevamente el saneamiento no es el más adecuado escasez de agua vivimos en un desierto y muchas de estas casas no tienen acceso a agua tienen que comprarlo del camión en el proceso de llevarlo a la casa se contamina en el proceso de rehusar no de usar baldes hay una mayor contaminación de probabilidad de contaminar el agua ya que ya se ha demostrado en esta comunidad que aumenta la incidencia de enfermedades infecciosas el agua se reutiliza en fin pueden imaginarse lo que está pasando con los microbios en estos ambientes y por último el contacto con animales es perros 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 por todos lados pero también todo tipo de animales domésticos y afuera que se imaginan vienen con sus propios microbiomas y la cercanía a esto pues genera posibilidades de transmisión ¿qué hacen los perros? pues dejan por todos lados se imaginan los niñitos caminando por ahí entonces empiezan a imaginarse en esta red de transmisión no solamente perros también es común tener pollos y los pollos pues terminan en algún lado donde las condiciones de las que se manejan estas carcasas pues no son ideales nuevamente oportunidades de transmisión de microbiomas entonces tenemos un mapa bien simpático lo que está pasando aquí y queremos estudiar cuáles son las vías de transmisión entonces pista aérea de Pampas esta es la Panamericana Sur Parque Huayna Capac esta es la planta de tratamiento de aguas que vamos a retornar en unas diapositivas y acá está Pampas más o menos al azar hicimos ocho familias reclutamos teniendo en cuenta que tengan niños que tengan animales domésticos y nos empezamos a recolectar esos por un año entonces les voy a mostrar los resultados de un solo punto nuevamente imaginen los microbiomas que están aquí y cómo se están transmitiendo primer punto por 16S cuál es la la composición de la microbiota peruana ya les expliqué este estudio anterior desde 2012 estos son todos microbiomas cada círculo es el microbioma de un individuo ok entonces poblaciones americanas con dietas occidentales pues se juntan a un extremo poblaciones rurales miren de Venezuela y de Malawi que si bien son locaciones geográficas muy distintas pero tienen estilo de vida similares pues tienen microbiomas similares ¿no? y la hipótesis nuestra era que pues estas poblaciones están más o menos en el medio de las dos poblaciones que les he mencionado efectivamente caemos más o menos en el medio ¿ya? pero es variable como referencia por ejemplo tal vez no debería decir esto pero yo soy uno de esos de acá pero yo también tomaba muestras cuando vivía en Estados Unidos y luego cuando venía un par de meses a Perú ¿no? entonces llegaba acá estaba con la familia me comía mi ceviche y todo y mi microbiota migraba hacia aquí se volvía más peruano después regresaba a Estados Unidos y se volvía más gringa ¿ya? entonces solo para que sepan que la microbiota es estable pero es variable también o sea depende del ambiente en el que uno esté ¿ya? por supuesto no pude incluir mi nombre en la publicación porque pues no está bien hacer estas cosas ¿no? entonces estamos más o menos en el medio ¿ya? esa es la conclusión general pero eso es solamente quienes están ahí o sea tengo tablas de tablas de qué especies son más abundantes y menos pero tengo que hacerlo más conciso entonces ahí queda con 16S el otro punto es esto de caracterización de resistomas dije 8 familias vamos a mostrarle de 4 donde cogimos muestras y secuenciamos todo el ADN que estaba presente en estas muestras de S de 4 familias el primero el primer cuadro tiene que ver con los genes a distintas drogas que encontramos separadas por familias ¿no? estas son las penicilinas las cetraciclinas cipro etcétera y cada cuadro negro quiere decir que encontramos uno o varios genes que confiran resistencia a ese antibiótico primera observación en las penicilinas es que para drogas viejas como penicilina el microbioma está pues es resistente a todo o sea todos tienen genes de resistencia para drogas viejas como penicilina amoxicilina pero drogas más nuevas como meropenem no observamos ¿no? primera segunda tercera generación pues ya ya no vemos estos genes de resistencia que refleja la presión a lo largo del tiempo que ha sufrido estos microbiomas historia similar con genes para tetraciclina la tetraciclina se usa desde hace como 50 años la tidesiclina recién fue introducida al Perú en 2010 me parece hace poco y ya encontramos genes de resistencia a tidesiclina en microbiomas de gente que probablemente no ha estado expuesta a tidesiclina antes de forma similar estos son bebés bebés de cero entre cero y dos años y no son resistentes a todos pero es a la mayoría es muy poco probable que estos bebés hayan tomado directamente antibióticos y se hayan vuelto resistentes por eso entonces lo más probable es que la resistencia viene de otros lados viene del entorno inmediato de la familia y del medio ambiente también este solo humano me olvidé de incluir a los animales pero los animales también tienen resistencia por todos lados o sea un perro en su microbioma tiene resistencia a casi todos los antibióticos que les mostré miren solamente la diversidad de mecanismos de resistencia que encontramos en esta muestra casi 900 genes únicos de resistencia si consideramos que en los últimos 40 años hemos encontrado alrededor de 4.000 solamente en un grupo de familias de una región muy específica de Lima encontramos casi un cuarto de lo que conocemos entonces la diversidad de genes de resistencia en los microbiomas es enorme y esto es una diversidad que un patógeno puede fácilmente acceder entonces lo que queremos buscar con esto es identificar genes que puedan eventualmente saltar a patógenos y con suerte estar listos para cuando esto ocurra a ver mapas de diseminación como les expliqué esta primera familia 8 adultos 2 bebés tortugas y cuyas dando vueltas por ahí entonces analizamos los genomas de todos y empezamos a ver estos mapas donde cada estos círculos son humanos estos son animales y cada uno de esos puntos cuadrados asíos quiere decir un gen de resistencia único y que estén conectados quiere decir que distintas personas lo tienen entonces dentro de toda esta maraña el mensaje es que todos comparten genes con todos incluso el bebé miren está compartiendo genes pues por todos lados el perro tiene hay una red de transmisión dentro del hogar a nivel de casa y esto se repite con otras familias en todas vemos lo mismo todo está por todos lados ese es el mensaje entonces son mapas de transmisión y vemos que todo se transmite por todos lados pero eso es solamente a nivel hogar como les expliqué qué pasa después que las heces se van a otro lado entonces queremos estudiar dónde terminan las heces eventualmente en el medio ambiente entonces el sitio ideal para estudiar eso son pues plantas de tratamiento de desagües porque justo en nuestro mapa de 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 justo al frente de una planta de tratamiento de aguas residuales esa es la Petar San Juan y en verano hay un olor muy característico donde todo empieza a elevarse y uno se pregunta pues por qué construyeron una planta junto a la comunidad la verdad es que la planta estaba antes que la comunidad y el crecimiento descontrolado ha empujado a las poblaciones hacia estos ambientes donde no es difícil predecir que hay algún tipo de transmisión en el ambiente entonces queremos justamente cuantificar eso nos permitieron entrar a la planta ahora ya no nos dejan ya no cerraron las puertas pero para entender cómo funciona el sistema de tratamiento de desagües entra todo y el primer paso es remover sólidos remover sólidos y este es el desagüe de entrada que entran como 30 litros por segundo o 300 por ahí está la cifra perdón sacamos todos los sólidos y muestramos esto esto es desagüe de entrada que es más o menos el equivalente a 500 mil personas por día cogemos una muestra de 50 ml y empieza el proceso de tratamiento hay varios procesos de tratamiento pero este en particular es de lagunas de aireación lo que uno quiere es airear todas estas estas heces flotantes para promover el crecimiento de microbios que básicamente se comen toda la materia orgánica y la convierten en materia inorgánica es así como funciona el tratamiento de desagües pero eso es un bioreactor y donde hay bacterias pues hay propagación de genes de resistencia eventualmente llegamos a las plantas de sedimentación donde todos los sólidos se van al fondo y eventualmente llegamos a estas piscinas estas piscinas de la sedimentación final que es la muestra de salida ¿qué pasa con estas muestras? gran parte las mezclan con lejía y las bombean hacia el océano que es una práctica bastante cuestionable otra gran parte está acá ya revelé mi siguiente depositiva pero se usa para irrigar no está mal el agua no nos sobra y el agua se tiene que reutilizar de alguna forma pero imagínense nomás con los microorganismos que están presentes en esta muestra estamos acostumbrados a hacer conteos de coliformes y ahí cuando están por debajo de cierto límite dicen pues ya la muestra está bien pero es mucho más complejo que eso y hay microbiomas y hay bacterias más allá de los coliformes que están cargando genes de resistencia que pueden ser diseminados al ambiente y están regando los parques de todo Lima y están ofreciendo una oportunidad de reintroducción y de reciclaje de genes de resistencia e incluso de patógenos nuevamente queríamos estudiar cómo funciona todo esto entonces la hipótesis es bien simple es que todo este sistema promueve la recombinación de genes de resistencia en estas comunidades entonces en paralelo a nuestro muestreo de familias empezamos a muestrear lo que entra y lo que sale que son dos piscinas grandes que sirven a las poblaciones de San Juan de Miraflores y Vía El Salvador lo primero es sacar todo el agua procesar la materia sólida y de principio se ve que los de entrada pues son mucho más sucios que los de salida o sea efectivamente las plantas están haciendo algo por remover la contaminación y la materia orgánica pero esto no está totalmente limpio entonces esto también podemos investigar y estudiar sus microbiomas y sus resistomas entonces toda la población que les mostré antes están acumuladas aquí el desagüe de entrada el pretratamiento es un microbioma que tiene de humano y tiene de ambiental entonces una mezcla de eso pero son muy distintos al microbioma humano y el de salida es incluso más diferente es que se ha transformado en una comunidad totalmente diferente entonces primera observación interesante la segunda es que si bien son diferentes comparten mucho a diferencia de la diapositiva anterior de las que les presenté hace varias diapositivas cada uno de estos es una especie bacteriana única y estamos viendo cuánto se comparten entonces entre humanos y el desagüe de entrada pues se comparte mucho porque el desagüe es pues heces diluidas y un poco de otras cosas pero con el de salida se convierte en una población totalmente distinta pero que sin embargo están compartiendo elementos o sea hay bacterias que son capaces de salir del humano y pasar por todo este proceso y llegan hasta ese tanque de agua si nos fijamos en genes de resistencia en la diversidad aproximadamente cada uno de nosotros tenía 80 genes de resistencia únicos la diversidad es mayor en el desagüe de entrada es casi lógico porque estamos hablando de muchas personas más que son muestreadas y la diversidad de genes de resistencia cae bastante en las aguas post tratamiento pero no llegan a cero ya es importante porque sepan que los genes de resistencia también tienen esa capacidad de sobrevivir en todo este medio y ahora sí estos son genes de resistencia y nuevamente muchos genes de resistencia siguen siendo compartidos entre humanos desagües medio ambiente y tienen esta capacidad potencial de reintroducirse en el medio ambiente y infectar a nuevos humanos y amplificar el efecto entonces podemos irnos un poco más cerca y ver cuál es el contexto de estos genes y podemos ver que un gen de resistencia para el traciclín en este caso hallados en humanos en entrada y salida es el mismo gen pero que ya se empezaba a mover y a recombinar entre distintos genomas y podemos ver elementos genéticos móviles que promueven esta transmisión entonces esta hipótesis que teníamos que se recombinan pues la estamos viendo aquí en acción es el mismo gen que se está moviendo entre distintos hospederos no es el único caso encontramos bastante de estos casos también para beta-lactamasas de distintos tipos donde distintos ambientes mismo gen está dando vueltas y vueltas y vueltas entonces esas son las principales conclusiones del estudio es una versión bastante resumida de verdad todo esto me tomó casi 5 años de mi vida pero un trabajo muy interesante o sea me dio la satisfacción de pasar tiempo en Perú aparte que escapaba del invierno terrible de Estados Unidos pues venía a casa con la familia muestreaba y me llevaba mis muestras allá y abrió todo tipo de oportunidades para empezar a conectarse con la comunidad científica aquí entonces una experiencia muy interesante que llegamos a publicar en el 2016 y tuvimos nuestros 15 minutos de fama fue más de una semana de fama después después de salir la otra portada ya nos dieron bola pero mucho gusto poner nuestro sitio de estudios y llamar la atención a estos temas porque no somos no solemos ser una población que es muy estudiada justamente porque estamos en el medio pero tuvimos ahí nuestra propaganda que me ayudó mucho a mover mis intereses futuros y llegar a donde estoy ahora pero por supuesto esto no lo hago solo y hay todo un equipo de gente detrás ellos son los que me enseñaron todos estos análisis y los que financiaron el estudio el Gautam Dantas y bueno seguimos en contacto con ellos pero también hay un equipo muy importante en Pampas que lidera Lilia Cabrera que es la jefecita del sitio de estudio y todo su equipo pero también equipos de laboratorio Marisa colaboradora de muchos años que también está presente por acá entonces nuevamente una experiencia muy enriquecedora poder colaborar con todos estos grupos en el campo y en el laboratorio creo que con eso me quedo bueno la última perdón es que no no puedo dejarme sin agradecer a la gente que con tanto con tanta alegría nos abrió sus puertas y han habido todo tipo de experiencias interesantes conversando con ellos que sin muestras pues sin gente sin participantes en tu estudio pues no hay estudio y de verdad estamos muy contentos con cómo se dio toda la relación con la población con quien había muy buena vibra porque décadas de trabajo con este grupo del doctor Gilman entonces una experiencia muy enriquecedora con eso me quedo preguntas y cualquier cosa me escriben en correo muchas gracias aplausos 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 doctor Alguía ¿cómo está? hola Pablo este linda tu presentación súper emocionante mi pregunta es de los genes que tú encuentras en diferentes bacterias y poblaciones cuando dices que son idénticos son idénticos o qué nivel de idénticos estamos hablando el corte era 99.9 de identidad de ADN por ahí hay una que otra mutación pero suficiente como para poder decir que tienen el mismo origen pero claramente fuera de este gen empieza la variabilidad que sugiere que es el gen que se ha reinsertado en distintos contextos que refuerza la noción de que viene de otro lado ¿alguna otra pregunta? sí bueno es interesante el tema cuando usted habla de resistencia a antibióticos generalmente el reto es grande pero pocas experiencias que hemos trabajado nosotros en salud animal nosotros hemos identificado una serie de enzimas o proteínas que tienen efecto bactericida sobre una serie de patógenos que usted ahora no sé si quizás se han generado unas hipótesis sobre un proceso competitivo ¿no? ¿Puedo repetir ese último punto? justo se cortó si ustedes en su hipótesis de su trabajo de investigación se han planteado un proceso de exclusión competitiva pueda minimizar este riesgo o yo en la anterior ponencia escuché sobre salmonella se ha establecido un fagotipo especialmente un virus que elimina salmonella ahora el problema es la cultura en base a que nosotros eliminamos una serie de microorganismos que si eliminan patógenos si nosotros eliminamos microorganismos generalmente que eliminan otros patógenos ¿por qué no se puede estudiar de ellos para eliminar a aquellos? es un problema entonces por decir en Cajamarca se producen muchos 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 quesos y queda un residuo que es el lactosuero hemos identificado una serie de lactobacilos generalmente que tienen efecto bactericida sobre salmonella y sobre coli inclusive ya se ha hablado y se ha trabajado y tuve la oportunidad de trabajar en Brasil sobre hacer un proceso de exclusión competitiva en aves y fue fabuloso el resultado y ya se minimiza el uso del antibiótico en la crianza de animales pero aquí en aguas residuales generalmente las de aguas como las aguas grises que son antagónicas al crecimiento o de repente hay bacterias generalmente que metabolizan ciertos componentes de esas aguas residuales entonces el tema está en que también hay que identificar me imagino hay bacterias generalmente que resisten a todo ese proceso y en el camino van eliminando a aquellas que se les cruza esas cosas no sé si se han generado en su hipótesis nada más gracias por el comentario la verdad es que el estudio fue limitado a mecanismos de resistencia a antibióticos específicamente pero lo que menciona ahí está el reto en buscar nuevos mecanismos nuevos tratamientos que no dependan de antibióticos uno de esos es pues aprovechar estos procesos naturales de exclusión entre patógenos es un tema que se está estudiando muchísimo no tenemos que llegar al punto de tener una enfermedad y tratarla con antibiótico y esperar que sea resistente para atacar el problema de resistencia global se tiene que ser atacado a distintos puntos con distintas estrategias y nos enfocamos mucho en producción de nuevos antibióticos de nuevas variantes pero hay hay soluciones bastante esenciales como promover el lavado de manos entonces con una mejor cultura de lavado de manos hay menos infecciones que hay menos infecciones resistentes promoviendo el desarrollo de vacunas para algunos de esos patógenos para que no se vuelvan resistentes en un primer lugar entonces muchas estrategias y muchas oportunidades para investigar yo dije que el panorama era bien sombrío en términos de resistencia pero a la vez eso promueve que la gente se ponga muy creativa en cómo atacar este problema entonces yo personalmente no creo que lleguemos al panorama de 2050 con tantas muertes sino que vamos a encontrar la solución para abordar este problema mediante con distintas con gente de distintas áreas de investigación los microbiólogos con los médicos con los epidemiólogos con la gente ambiental con los ingenieros y ahí tiene que salir una solución conjunta para el problema de resistencia pero esa es una una intervención que promete mucho aprovechar los procesos de exclusión e interacciones en estos ecosistemas por ante todo felicitarle por la presentación y es bastante reconocido que las aguas residuales son un hot spot para todo lo que es intercambio horizontal entre diferentes especies bacterianas ahora una de las consultas sería qué tipo de residuos llegaban a esa planta de tratamiento porque sabemos que interviene la parte doméstica la parte agricultura la parte industrial y la otra pregunta era con el tema de que existen genes que pueden transferir resistencia a más de un tipo de antibiótico y existe también un grupo de genes que pueden transferir resistencia a metales pesados y pueden ser mancomunados con antibióticos entonces si se había indagado un poco más sobre eso una más otra pregunta más era sobre el tema de qué rol jugó el moviloma o sea todos los elementos genéticos transmisibles dentro del estudio o qué hallazgos se lograron ver con el tema de plásmidos casi de inserción transposones ok el tipo de aguas residuales entendemos que es en su mayoría urbano pero no puedes excluir porque también hay hospitales cerca hay industria formal e informal entonces tú no sabes exactamente qué está entrando lo único que tenemos es una colección de muestras de miles de personas que llegan ahí no sabemos cómo identificar su origen empezamos a investigar qué hay específicamente al menos es de antibióticos entonces en las aguas pudimos hacer algunos análisis de espectrometría de masas y pudimos detectar antibióticos en estas aguas que sugiere que o la gente tira el antibiótico al water que pasa o nosotros también secretamos antibióticos no metabolizados entonces la presión de antibióticos están presentes en esas aguas movilomas esa es la otra que me acuerdo lo investigamos pero no a fondo porque teníamos una limitación metodológica de que el gen que teníamos no podíamos reconstruir mucho más allá o sea podemos saber la región que está en los alrededores pero no mucho más allá pero incluso en esa región limitada identificábamos claramente elementos de integrones de plásmidos de transposones claramente están contribuyendo y diseminando estos elementos porque es mucho más fácil que los genes se muevan a través de esos elementos móviles que el cromosoma entero entonces están ahí y hubo algunos esfuerzos de cuantificar esto pero con los nuevos métodos que tenemos ahora el panorama es mucho más completo la segunda pregunta me la olvidé no examinamos o sea queda claro de este y varios estudios anteriores que metales pesados y antibióticos tienden a moverse juntos y no termino de entender muy bien del por qué pero si identificamos bastantes genes de resistencia a metales pesados pero la verdad que no nos o sea identificamos pero no hicimos mucho más con esa información si quieres investigarla tú yo te doy toda la data y la chequeas ¿alguna otra pregunta? una más vamos gracias gracias en primer lugar para felicitar la exposición muy interesante particularmente me gustaría saber si se ha contemplado o para futuro saber si esos genes de resistencia verdaderamente se expresan yo pienso que se podría hacer por un análisis de transcriptoma porque a veces la metagenómica nos da esa información del potencial que tiene un organismo o los organismos pero sin embargo no necesariamente se expresan y eso depende de muchos factores ambientales etcétera se podrían expresar gracias gracias por la pregunta sí esa es una de las principales preguntas que siempre hay los genes están ahí pero qué están haciendo cuándo se expresan incluso si se transcriben a ARN tú no sabes si se están convirtiendo efectivamente en enzimas y hay ahora varios métodos que pueden investigar esos distintos pasos que van desde ADN a proteínas transcriptómica sí es algo que queremos hacer en Cayetano acá de ganar el financiamiento para un nexic que nos va a permitir hacer este tipo de estudios transcriptómicos es un reto porque el análisis de estos sets de RNA-seq pues es bastante complejo pero estamos entrenándonos en el proceso pero bastante puedes saber también sobre expresión si miras al promotor no te va a decir toda la historia pero si antes de ese gen de resistencia tú ves un promotor que sabes que es constitutivo porque hay patrones de conservación que te indican que tan fuerte puede ser la expresión entonces uno también a partir de ADN nomás puedes hacer inferencias no comprobables de la expresión y muchos de estos son constitutivos en los plasmios están expresándose todo el tiempo pero sí es algo que vale la pena revisar y es algo que estamos contemplando pero son estudios un poco costosos en este momento pero buena la pregunta la pregunta es sobre el uso de espectrometría de masas para identificar residuos antibióticos fue un componente pequeño que hicimos pero que valía la pena comprobar no fuimos más allá de resistencia a antibióticos el motivo fue que en el laboratorio no son expertos en proteómica pero identificamos estos compuestos podemos cuantificarlos podemos saber que algunas clases de antibióticos si son degradados fácilmente en el ambiente y otros no y justo estamos tratando de buscar colaboradores que sean expertos en esto en Perú para identificar estos residuos antibióticos y otros residuos en las aguas que generemos una parte es los microbios y otra parte es el ambiente en el que viven los microbios que es importante estudiarlo y a veces nos olvidamos ya ahora sí gracias muchas gracias doctor por su buena exposición también por sus preguntas y la respuesta del doctor le invitamos doctor por favor se quede un momento y nos acompaña aquí al centro de la plataforma el señor Jorge Ramírez le va a entregar un presente por reconocimiento en este seminario gracias doctor su callama gracias señor Ramírez también y ahora pues continuando con la reunión con el seminario el tema siguiente análisis de la transmisión de plasmodium vivax e infecciones recurrentes en la amazonía peruana está a cargo el doctor Hugo Valdivia jefe de la unidad de epidemiología del departamento de parasitología de NAMRU6 unidad de la investigación médica naval de la embajada de los estados unidos aquí encedemos la palabra ok buenas tardes con todos bueno en primer lugar quisiera agradecer a los organizadores por este evento de verdad me parece una oportunidad fabulosa para que investigadores peruanos puedan conocerse discutir y establecer también colaboraciones para proyectos en conjunto bueno en el departamento de parasitología de NAMRU6 principalmente trabajamos con malaria leishmania y futuramente con chagas bueno el disclaimer estándar las opiniones expresadas aquí son propias este estudio trabajó con muestras de un protocolo de investigación aprobado por el comité de ética institucional de NAMRU6 y esta presentación y el trabajo es hecho como parte de mis funciones dentro de NAMRU6 bueno primeramente para hacer una pequeña introducción para aquellas personas personas que de repente no tienen un vagón en malaria bueno la malaria constituye un grave problema de salud pública a nivel mundial estamos hablando de un promedio de 216 millones de casos reportados anualmente en nuestra región en Sudamérica hay cuatro países el Perú Brasil Colombia y ahora Venezuela que contribuyen con más del 50% de todos los casos reportados cada año y de hecho la situación en Venezuela es mucho más crítica en la actualidad en el Perú tenemos un promedio de 55.000 a 60.000 casos reportados cada año la mayor parte de estos casos aproximadamente entre un 60 y un 70% corresponden a Plasmodium vivax y el restante a Plasmodium falsíparum y más de un 95% de todos los casos son reportados en la región de Loreto en la Amazonía peruana a lo largo de las últimas décadas en realidad el Perú ha vivido varias crisis epidemiológicas a causa de la malaria una de las más importantes fue aquella que se dio en la década de los 90 donde hubieron un aproximado de 100.000 casos más de 100.000 casos reportados cada año esas y otras situaciones llevaron también a denodados esfuerzos para tratar de controlar la malaria y estas estrategias han tenido relativo éxito una de las últimas fue aquella contemplada dentro del proyecto PAMAFRO que llegó a bajar bastante la incidencia de malaria en la región de Loreto pero después del término del proyecto el número de casos volvió a incrementarse estas y otras experiencias también nos permitieron ver que hay algunos retos muy importantes en lo que respecta al control de la malaria uno de ellos lógicamente es el diagnóstico y el otro también es el control de las especies porque es mucho más fácil controlar las infecciones por Plasmodium falciparum que aquellas ocasionadas por Plasmodium vivax uno de estos factores se debe al hecho de que Plasmodium vivax puede ocasionar relapsos debido al estadio de hipnozoito presente dentro de la infección entonces esto hace mucho más difícil poder controlar esta infección en este sentido nosotros quisimos utilizar algunas muestras que ya teníamos colectadas en un ensayo clínico anterior y utilizar herramientas genómicas para tratar de ver algunos aspectos importantes uno de ellos lógicamente era ver la estructura poblacional y la diversidad de las cepas circulantes en Iquitos y comunidades alrededor asimismo queríamos ver la policlonalidad y la infección esto se debe a que principalmente estudios en el sudeste asiático y África muestran que pueden haber individuos que están infectados con múltiples líneas del parásito y esto puede ocasionar un grave problema ya que estas líneas pueden posteriormente recombinarse dar un origen a líneas más virulentas o inclusive a líneas resistentes otro objetivo lógicamente era ver un poco la estructura poblacional ver la diversidad de candidatos a marcadores de resistencia en plasmodium vivax esta información no es todavía también comprendida y finalmente era ver si podríamos utilizar las herramientas genómicas para poder establecer un método que nos permite identificar relapsos homólogos heterólogos y diferenciarlos de reinfecciones y esto si es muy importante ya que nos permite ver varias cosas por ejemplo una de ellas es monitorear la efectividad de la terapia antirelapsos en la Amazonía el otro mecanismo también es para utilizarla dentro de ensayos clínicos para ver si las terapias utilizadas son efectivas o no al controlar los relapsos tuvimos la suerte de contar con muestras de un ensayo clínico de primaquina que fue ejecutado por NAMRU 6 en realidad en el 2006 a 2008 en este ensayo clínico se arrolaron 540 individuos y esos individuos fueron tratados con diferentes esquemas de primaquina eran tres esquemas de primaquina uno de 0.5 miligramos por kilogramos por 5 días el otro por 7 días y el otro por 14 días hubo seguimiento de estos individuos por un periodo de 210 días y se identificaron aquellas personas que presentaban un nuevo evento de malaria y se tomaron muestras al momento del evento dentro de este estudio se identificaron 90 muestras de recaídas las muestras colectadas dentro del ensayo clínico inicial fueron tipificadas con un panel de microsatélites y lo que nosotros hicimos fue seleccionar un grupo de estas muestras fueron 69 muestras para hacer estudios genómicos básicamente la metodología que empleamos fue amplificación selectiva del genoma con la finalidad es enriquecer el genoma de plasmodium vivax en detrimento de la gran cantidad de DNA humano esta metodología la utilizamos antes con mucho éxito de hecho nos permite poder secuenciar muestras en papel filtro colectadas muchísimos años atrás asimismo este grupo de muestras fue genotipificada para el gen CYP2D6 este es un gen que interviene en el metabolismo de la primaquina y de hecho se ha mostrado en otros estudios que aquellas personas que son pobres metabolizadores de la primaquina tienen más riesgo de presentar relapsos la data genómica fue generada en un secuenciador HiSEC y fue utilizada para ver tres aspectos importantes uno la estructura poblacional el otro identificar inserciones de lesiones y SNPs para ver algunas regiones con una mayor densidad de SNPs y también poder determinar las infecciones policlonales y por otro lado para comparar un grupo de muestras de aquellos individuos que tuvieron recaídas para ver si podíamos diferenciarlas entre relapsos o reinfecciones algunas breves estadísticas las muestras que fueron tomadas provienen de tres centros de salud uno localizado en la misma ciudad de Iquitos el otro en una región periurbana y el otro en la comunidad de Padrecocha Padrecocha tiene una característica mucho más rural estamos hablando de una comunidad que está más o menos a 20-30 minutos de Iquitos cruzando el río Nanay nosotros escogimos preferencialmente pacientes de las ramas de los esquemas de tratamiento de 7 y 14 días ya que el ensayo clínico inicial mostró que el esquema de 5 días no era efectivo y ya haciendo comparaciones entre las tres regmas entonces probablemente esto se debía a que la cantidad de primaquina que se daba en este esquema no fue suficiente algunas estadísticas del secuenciamiento básicamente obtuvimos un aproximado de 24x de cobertura y lo más importante es que el genoma el core genome el genoma central digamos que es aquel que no tiene las regiones subteloméricas e hipervariables presentó una cobertura de más del 61% cubiertas con más de 5 ritos lo primero que quisimos ver de una forma muy exploratoria era ver la densidad de SNIPS en los diferentes cromosomas de las muestras secuenciadas identificamos un total de 24.000 SNIPS y identificamos algunas regiones en el cromosoma 3, cromosoma 6 10 y 13 que tenían una alta variabilidad quisimos ver un poquito más identificamos que en estas regiones justamente tenemos este grupo de genes los tres primeros pertenecen a familias que están involucradas en la interacción patógeno-hospedador evasión de la respuesta inmune por ejemplo y MSP8 constituye también es un potencial candidato vacunal entonces probablemente por eso se espera también que tengan una alta variabilidad estas proteínas hipotéticas lógicamente vale la pena estudiarlas con más detalle porque podrían tener un rol también en esa interacción del patógeno con el hospedador con respecto a la diversidad de genes de resistencia a diferencia de Plasmodium Falciparum en Plasmodium vivax nuestro conocimiento todavía es muy limitado y esto principalmente se debe a la imposibilidad de mantener el parásito por largos periodos de tiempo en cultivo y en consecuencia del desarrollo de ensayos in vitro entonces lo que se suele hacer en la comunidad es básicamente se toman aquellos genes caracterizados en Falciparum y se estudian los fortólogos en Plasmodium vivax lo que identificamos en estos paneles de genes básicamente eran que habían hasta 47 haplotipos diferentes en nuestras muestras no encontramos la mutación en la posición 976 del gen PBMDR1 esta mutación fue originalmente caracterizada como que tuviera un rol en la resistencia a cloroquina en el sudeste asiático pero la historia parece ser mucho más compleja pero si encontramos la mutación en la posición 1076 algunos autores sugieren que esta mutación ocurre primero y después conlleva el surgimiento de esta otra mutación algunos dos genes MDR2 y MRP2 presentaron la mayor variabilidad en nuestras muestras estos dos genes fueron estudiados en Plasmodium falciparum de hecho pertenecen a proteínas transportadoras de tipo ABC y se demostró que tienen en Plasmodium falciparum un rol en la resistencia a minoquinolonas específicamente a cloroquina entonces es importante poder monitorear también estos genes en nuestras poblaciones para ver el surgimiento de resistencia con respecto a la estructura poblacional contrariamente a lo que se ve en el sudeste asiático el 97% de nuestros individuos tienen infecciones monoclonales esto se puede esperar debido a que la intensidad de la transmisión de la malaria en el Perú no es comparable con aquella que se ve en el sudeste asiático o en África la población en el área es diversa pero existe poca diferenciación de acuerdo a lugares de estudio de hecho podremos ver cierta estructura en la comunidad de Padre Cocha pero Santa Clara y San Juan son mucho más diversas digamos y esto se relaciona en realidad si vemos un poquito de la transmisión de la malaria en estas zonas usando este análisis de estructura poblacional básicamente vemos que hay aproximadamente 5 poblaciones San Juan se encuentra dentro de la ciudad de Iquitos tiene individuos que tienen una alta variabilidad de hecho tienen representantes de todas estas poblaciones y lo que ocurre en San Juan es que básicamente es un centro de salud en la ciudad de Iquitos entonces recibe individuos que vienen de otras zonas que pueden estar muy alejadas de Iquitos mismo y estos individuos vienen debido a que quieren recibir su diagnóstico o debido a sus actividades económicas eso explica por qué es como un hub que está recibiendo justamente individuos y encontramos líneas de diferentes perfiles eso se ha visto también en otras poblaciones migrantes como por ejemplo madereros que pueden ser internados en regiones remotas y regresan contrayendo la malaria en esas zonas donde fueron a realizar sus actividades y las traen a la región de Iquitos potencialmente lógicamente no en Iquitos pero en las comunidades rurales más cercanas tenemos transmisión activa entonces ellos pueden ser un puente el resultado en Padrecoche es un poquito más diferente hay un poco más de homogeneidad y esto se debe principalmente a que Padrecocha es una comunidad rural la transmisión es activa en la misma comunidad y probablemente estos individuos realizan sus actividades cerca de la comunidad en el caso de Santa Clara aunque el tamaño muestral es muy pequeño probablemente es una zona intermedia ya que estamos hablando de una comunidad que está conectada a Iquitos por una carretera y en el tema que considero que es digamos el más importante de este trabajo es la detección de los relapsos básicamente lo que hicimos fue secuenciar 23 muestras pareadas o sea 23 muestras basales y 23 muestras colectadas al periodo de la recaída y utilizamos análisis básicamente basados en la identidad por descendencia y en la determinación del número de sitios de segregación entre las muestras pareadas lo que vimos básicamente es que de las 23 pares 12 corresponden a relapsos homólogos si vemos aquí en la imagen tenemos justamente el perfil de los tres tipos el primero corresponde a una potencial reinfección estamos hablando de una muestra que tiene una baja conservación digamos del genoma el segundo tipo corresponde a una muestra de un potencial relapsomólogo si vemos es básicamente la comparación para par y vemos que grandes o prácticamente más del 99% de todo el genoma es idéntico por descendencia en contraste la figura C muestra un potencial relapsó heterólogo estamos viendo regiones grandes del genoma idénticas por descendencia pero se encuentran alternadas por regiones variables y de hecho utilizando esta herramienta podemos diferenciarlas entre ellas identificamos tres pares que tendrían este perfil que presentaban más o menos entre 25 y 52% del genoma idéntico por descendencia como teníamos la información de microsatélites fuimos a utilizarla para compararla y básicamente lo que vimos es que había concordancia en 17 de los 23 pares tres pares fueron erróneamente clasificados por microsatélites como infecciones homólogas cuando nuestro estudio mostró que eran heterólogas mientras que tres pares de muestras fue el caso contrario el microsatélite parecía que era heterólogo pero nuestro resultado muestra que era homólogo cuando fuimos a estudiar la data de microsatélites vimos que habían algunos errores en la tipificación inicial asimismo como les mencioné hicimos la genotipificación del gen involucrado en el metabolismo de primaquina y lo que encontramos básicamente es que todos nuestros individuos tienen un metabolismo intermedio a extensivo entonces eso sugiere que el metabolismo de la primaquina no sería la causa del relapso que estamos viendo sino probablemente es un factor relacionado al parásito lamentablemente el tamaño muestral es muy pequeño para poder establecer asociaciones sin embargo lo que vimos era que las muestras de los individuos que tuvieron relapsos tenían mutaciones en un gen regulador de la expresión del parásito en el estadio hepático probablemente este gen podría tener algún mecanismo relacionado con el relapso que estamos viendo algunas conclusiones básicamente de este trabajo es que vimos una alta diversidad en ortólogos de genes de resistencia en nuestras muestras de hecho esto sugiere un riesgo para el potencial surgimiento de resistencia y hay algunos casos principalmente son casos aislados de muestras o de individuos en realidad que fallan recurrentemente el tratamiento y estos se están aumentando en estos momentos sin la disponibilidad también de ensayos in vitro más sofisticados en plasmón y en vivax es poco claro todavía los cambios funcionales que estas mutaciones pueden tener nuestro estudio y aquí estamos viendo una figura una imagen una foto de este estudio mostraba que había un alto nivel de diversidad y también evidencia de recombinación con poca diferenciación de las muestras de acuerdo a su distribución geográfica eso lógicamente tiene que ver con el hecho de que Iquitos actúa como un hub y tenemos ahí individuos que migran bastante entre estas regiones asimismo la mayor parte de estos individuos tienen profesiones que implican también migrar bastante a diferentes zonas estamos hablando de gente que se dedica a hacer maderos pescadores cazadores entre otras actividades lógicamente el secuenciamiento Next Generation Sequencing tiene más resolución que los microsatélites para identificar diferenciar homólogos relapsos homólogos heterólogos y reinfecciones y lo más importante es que este tipo de análisis entonces puede ser utilizado tanto para monitorear la eficacia de la terapia antimalarica estamos hablando de primaquina en la región y también en ensayos clínicos por ejemplo el último ensayo clínico de tafenoquina utilizó marcadores de microsatélites para tratar de diferenciar los relapsos pero nosotros opinamos que las herramientas de Next Generation Sequencing podrían ser utilizadas con una mejor resolución para poder diferenciar estos casos y así poder monitorear de una mejor manera la eficacia de estas nuevas terapias algunas limitaciones de este estudio es básicamente relacionada a la metodología empleada porque estamos hablando de un proceso de enriquecimiento con amplificación lo que puede ocurrir es que no necesariamente todas las regiones del genoma van a ser amplificadas uniformemente en el trabajo original donde implementamos este método vimos que había consistencia en las amplificaciones entonces probablemente esto no podría ocasionar un sesgo muy grande en ese trabajo finalmente lógicamente el tipo de muestra el nivel de parasitemia y las condiciones en las que fueron colectadas tiene un efecto en los resultados del trabajo esto podría ocasionar también alguna reducción en las señales de policlonalidad y finalmente que el tamaño muestral es muy limitado para poder establecer medidas de asociación con respecto a las direcciones futuras este fue un trabajo que yo denominaría piloto actualmente lo que estamos viendo es estudiar la situación actual de la malaria estamos hablando de que estas muestras fueron colectadas entre 2006-2008 justamente en el medio del proyecto PAMAFRO actualmente lo que venimos haciendo es secuenciar prospectivamente ya empezamos en 2018 hemos secuenciado unas 300 muestras y nuestro objetivo es secuenciar al menos durante unos 5 años especialmente porque tenemos nuevas iniciativas de intervención y control de la malaria dentro del proyecto Malaria Cero entonces esto nos permitiría ver también cuáles son los efectos de esta campaña a nivel de las líneas circulantes del parásito para ver qué efecto tienen cuáles son las que sobreviven y por qué asimismo estamos ampliando esta estrategia en realidad estamos ahora cambiando un poquito el enfoque estamos desarrollando con la Universidad de Brown una metodología de secuenciamiento selectivo a un panel de 60 genes justamente todos los marcadores de resistencia algunos genes asociados a virulencia y genes candidatos a vacunas estamos utilizándolos para secuenciar muestras que colectamos en Perú en Colombia Brasil y en Honduras la finalidad lógicamente es en el caso de los genes potenciales candidatos a vacunas queremos ver la variabilidad cuáles son las regiones conservadas de estos genes y si estas corresponden a regiones que podrían tener algún valor para el desarrollo de una vacuna y en el caso de lo que viene a ser genes de resistencia tenemos un problema actual que es la migración entonces en muchas de nuestras zonas de estudio estamos viendo que muchas de las muestras e individuos que colectamos son migrantes y principalmente en el caso de Colombia trabajamos en la región de Cúcuta lo que se ha visto es que un 70% de las personas que captamos son migrantes que provienen de Venezuela y el tratamiento no es necesariamente supervisado debido a que ellos cruzan la frontera para poder conseguir el tratamiento y después regresan a su lugar de origen entonces ahí tenemos un problema muy grande con potencial surgimiento y expansión de resistencia en la zona bueno espero que la presentación haya sido clara y cualquier pregunta no duden en contactarse con nosotros finalmente quisiera agradecer a los financiadores y a la gente que participó en el ensayo clínico inicial ya que sin su aporte no podría ser este estudio ejecutado muchas gracias agradecemos al doctor Valivia por su buena explicación de este tema el cual ha desarrollado ahora les pedimos si tienen alguna pregunta lo pueden hacer al doctor para que le puedan resolver tengo una inquietud como usted llegó a identificar a los que produjeron la enfermedad y yo digo porque hay individuos que son homocigotos y otros individuos que son heterocigotos a uno les da la enfermedad y a otros no les da la anemia o de repente mediante la identificación de la enzima que es la glucosa seifofato deshidrogenas como fue para que usted pueda identificar y dar el fármaco podría decir algo se refiere al componente humano en el ensayo clínico inicial en el caso de CYP2D6 se utilizó la plataforma Luminex para justamente estudiar los perfiles en el gen específico y de esta forma se pudo identificar si eran homocigotos o heterocigotos ahora es importante mencionar que ya hay estudios también previos que muestran que un gran porcentaje de la población en Loreto son metabolizadores extensivos e intermedios esto contradice un poco lo que se ve en otras regiones también como por ejemplo en el sudeste asiático y en África ahora también es importante considerar que por ejemplo ahora hay una presión muy fuerte para la introducción de tafenoquina y en el caso de tafenoquina es prácticamente no solo recomendado sino es mandatorio hacer la prueba para determinar el perfil de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa esto debido a que uno con tafenoquina con primaquina todavía puede controlar el tratamiento mientras que con tafenoquina estamos hablando de una potencialmente una dosis única entonces una vez que le das el tratamiento ya no hay forma de poder controlar después ¿se sabe que existe presencia de transmisión homóloga recombinante entre plásmidos para plasmoidum? ¿y qué tanto? no, en plasmeos no y si solo se determina a nivel genómico lo que ocurre como mencioné es que hay pocas herramientas para estudiar a nivel funcional herramientas de ensayos in vitro es bien difícil debido a que plasmoidum vivax no se puede mantener a nivel de cultivo entonces básicamente toda la información proviene de lo que se estudia en plasmoidum falciferum y se asume que podría ser aplicable a plasmoidum vivax pero eso no es necesariamente cierto por ejemplo el gen que les mencioné PVNDR1 en falciferum está asociado a resistencia a cloroquina casi un más de un 90% de la población de plasmoidum falciferum en Loreto tiene mutaciones identificadas en este gen sin embargo en plasmoidum vivax las mutaciones que se encontraban en plasmoidum falciferum no están involucradas se han visto muestras sensibles que tienen la mutación entonces se podría decir que el desarrollo de los mecanismos de resistencia se deben a mutaciones espontáneas que codifiquen probablemente sí de acuerdo bueno le agradecemos doctor por su participación queremos que se quede un momento más por favor aquí si me puede acompañar al centro de esta plataforma pues el señor Ramírez Melgar le va a entregar un presente como reconocimiento por su participación el señor Ramírez Gracias.